Campanampan, campanero, campanampi Oye, el pano sacó a la maraca y el otro pano sacó el huido Escucha lo que digo, oye mira campanero Campanampan, campanero, campanampi Campanampan, campanero, campanampi Y uno que viaja el mundo entero se llama Roberto Roena Que es un campaní bailando como todo un titán A mí no se lo ha hecho cualquiera Campanampan, campanero, campanampi Campanampi, campanampi Campanampan, campanero, campanampi ¿Y dónde están las aizadas con su campanampi Campanampan, campanero, campanampi Campanampan, campanero, campanampi Por eso digo, sácala, úsala y no tengas miedo Escuchar ese bote de la campana Ay mira lo que yo prefiero Campanampan, campanero, campanampi Pero que saca tu campana, mi voz es el cero Campanampan, campanampi Un cuerpo en turno del piano Y el tumbao del bajo sabroso Ya como abarré con el timbal Que es el campana De la salsa a su vida en el corazón Campanampan, campanero, campanampi Campanampi, campanampi Campanampan, campanero, campanampi ¡Listo! ¡Qué momento lo hacemos a Juan Junior! ¡Listo! 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 Camparampa, campanero, camparante, disco Camparampa, campanero, camparante, disco Camparampa, campanero, 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 campanero